¡Cosito! ¡Pero qué lindo te queda ese kill! Yo creo que en la noche podemos jugar al inglesito y a la... ¡A la cortesana! Cosito, ¿has preparado la lista de canciones de los musicales ingleses para recibir a Anita? Así que no sabes que iría sin él, ¿no? ¡Cosito! ¡Miguel Inglés! ¡No menciones su nombre en mi presencia! ¡Tampoco tienes que gritarme! Él ha traído las grúas, las máquinas de construcción para disimular todo ese desastre que es la casa de los goles... ¡No te creo! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Tú y Miguel Inglés se tienen un café! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Me ha roto el corazón! ¡Cosito, ¿dónde vas? ¡No me llames! ¡No me llames, Cosito! ¡Tú! ¡Ex-Cosita! Cosito, no te vayas, por favor. Yo hoy día te necesito más que nunca. Quiero que Anita te disfrute viendo te bailar y... ¡Mira, Miguel Ignacio, que canta y baile! ¡A ver si él puede acertar, pues! ¡A ver! ¡Cosito! ¡Tranquilízate, Isabel! ¡El cosito se va a arrepentir y va a regresar conmigo! ¡Y si no regresa! ¡Qué buena yuca, Cosito! ¿No te da vergüenza andar en minifalda? Esto no es minifalda, esto es un... ¿Saben qué? ¡Búrlese! Está bien, por favor, búrlese de mí porque he sido un títere. Me han utilizado. ¿Ah? He sido un payaso. Dicen que soy un payaso que estoy muriendo por ti. Pero no me haces eso. Creo que Isabela y el cosito rompieron palitos, ¿ah? Dicen que soy un payaso. También, por compadre, si ves que tu machete usa faldita. Claro. ¡Pero no voy a derramar una sola lágrima más por ti, Isabela! ¡Hoy! ¡Yo me pongo las chelas! ¿Cómo? ¡Puede, pede, pede! ¡Compadre! ¡Puede, pide, 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 pide! ¡Puede, pide, 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 pide. ¿Por qué me miran así? Será por la faldita, ¿no? Que no es faldita, se llama kilt. Bueno, como se llame esa vaina. Hace que se te vea bien británico. No sé si me dejo entender. Por supuesto que sí. En Londres todos los hombres usan falda. ¡Kilt! ¡Oye! ¡Nove! ¡Va de chela bien, Helena, si la canchita es cortesía! ¡Compadre, chequea! Ah. Ahí está el carnicero. Ignóralo. Oye, ¿te has puesto calzoncillo, no? Por supuesto que sí. Bueno. De nada que cumpla ya. No, yo tengo cesárea. A ver. ¿Para irpiando? No, no, no. ¿Está bien lavadito? ¿Listo? ¡Salud por ellas, aunque mal paguen! Y quería mi suegra, pero bien lejos. ¡Salud! Bueno, Leonardo. Aquí puedes estar tranquilo y ahogar las penas como debe ser. Con confianza nomás, compadre. Sí. Suelta la lengua que mientras pongas la chela nosotros te escuchamos todo el tiempo que quieras. ¿Cuál es el problema? ¿Isabela? Sí. ¿Qué pasó? ¿Ella te puso los cuernos? Muchachos, ahora que ya escucharon todo mi dilema de amor y que nos hemos chupado toda una caja de cerveza, yo creo que soy listo a la escuchar su opinión. Bueno, Leonardo, ¿qué te puedo decir? Tu vida es un desastre. Estás más fregado que escobía de la bandera. Nada. Tú sabes que yo conozco a Isabela, ¿no? Estuve enamorado de ella por mucho tiempo. Y en base a eso te puedo decir que ella prefiere a Miguel Ignacio. No sabía. Es el fin. No, no, no. No es el fin. No es el fin. Todavía hay algo que puedes hacer. ¿Qué puedo hacer? Muchachos, dígame. ¿Qué puedo hacer para que mi cocina me prefiera a mí? En lugar de ser joven. Sin vergüenza. Muchachos, ustedes que lo saben todo, por favor, ilumínenme. Eh, Leonardo, lo primero que tienes que hacer es prohibirle que te siga diciendo cosito. Eso es. ¿Cómo quieres que te respites como varón si te dicen cosito, pues? Claro, ¿cómo te va a decir cosito? Cosito suena a hombre débil. Otra cosa sería si te dijera cosota. Entiendo. Leonardo, tienes que tomar el control de la relación. Hacer que Isabela te vea como el macho alfa, dominante y proveedor. Aunque eres un poquito mantenido, compadre. Pero, pero, dejémoslo en macho alfa, dominante. Sí, 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 sí. Acuérdate, Leonardo, que las mujeres siempre se enamoran de los chicos malos. Tienes que ser un poco malo. ¿Ah? Yo no soy malo. Bueno, que quizás malo no es la palabra. No, 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 no. La palabra adecuada sería... Eh, rudo. Rudo. Ajá. Rudo. Rudo es su actitud. Eso. Ajá. Actitud. Ajá. Tienes que trabajar esa actitud, Leonardo. Mira, despínate un poco. Ábrate un par de botones de la camisa y que se te ve el pelo en pecho. Y sobre todo, pero sobre todo, no usé faldita. Carinete, pues. Ah. ¿Qué hace? Voy a ser como Peter Parker y... El hombre ahí está. Ah, está. Muy bien, muy bien. Ven, hermano. Claro, claro. Claro. Ah, aguanta, va. ¿Qué pasa? Es Rafaela. ¿Cómo? ¿No se había ido de viaje? Sí, sí, se fue a Nueva York, pero seguro me está llamando para reportarse, ¿no? Pepe, tú que sabes ser un macho dominante, enséñame. Por favor, enséñame. Sí, 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 Leonardo. Ve, escucha y aprende de un hombre rudo en acción. A ver. ¿Para qué me llamas? ¿Ah? Claro, pues, que estoy ocupado. ¿Qué más voy a estar haciendo, pues, Rafaelita? Estoy trabajando en el micro. ¿Qué más? No, no, no. Yo no estoy gritando. Así hablo. Naturalmente, así hablo. Sí, sí, sí. ¿Ah? ¿Que ya estás en Lima? Sí, 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 pero... Ya, mira. Ya, si tengo tiempo, voy a verte, ¿ya? Ah, no vires, no vires. ¡Grande, Pepe! ¡Sos su ídolo! Así es, Pedro, Leonardo. Bueno, entonces, aplica lo mismo con Isabela. Rudo. ¡Rudo! Y en razón tengo que ser... ser diferente. ¡Salud! 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 Machera, una fuente y chicharrón. Sí, Machera. ¡Es Isabela! No le conteste, ponte duro. Opino lo mismo, que sufra por lo que te hizo. Tienes razón. ¡Lo quiero saber nada de ti, Isabela! Perfecto. ¿Cómo he terminado contigo? Bueno, ahora sí creo que tenemos que irnos, ¿ah? Sí, compadre. Hace rato que he pedido una fuente de chicharrón y no la traen. Y estoy con Filomeno, pe... Sí, vamos a tragar a otro lado. No, no, no. No, 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 no. Vamos a tragar. ¡Lonardo, no lo vamos! No, 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 no. No, 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 no. No chelas más. No chelas más. Escúchame ya, pero paga las anteriores, ¿no? Claro. El dinero no es problema, compadre. Ah, perfecto. Pero no tengo bolsillo y billetera. ¿Cómo? ¿Qué? Pero encima vamos a tener que pagar la chela. Ya, tranquilo, hermano. Tranquilo. Vamos a medias y después Leonardo nos da el billete, ya. Ya todos nos quedamos. ¿Ah? No, 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 no. Nada que nos quedamos. Las últimas chelas. Ya no vamos. No tengo tanto billete. Salud. Esperá. Chupa, chupa. Lo he divinado, vamos contigo. ¡Salud! No hay.